Ponte uno de los trajes de super velocidad, esto es Kinética. Un extremo juego de carreras para el Playstation 2, siendo el primer título producido por el estudio de Santa Mónica y antes de que solamente se dedicaran a realizar Urros God of War, así que desde ya es interesante ver una entrada tan radicalmente diferente a lo que ya nos tienen acostumbrados. Con una comparación que podría recordar a títulos como las series de Extreme Geek, F-Zero o Wipeout, Kinética se desarrolla en una versión tecnológica con algunas ubicaciones ficticias en un futuro lejano de la Tierra, con 12 corredores, aunque disponiendo de una cantidad algo limitada en un principio y que compiten usando los llamados trajes cinéticos, una especie de armaduras que tienen ruedas en las manos y los pies, dando a los corredores la apariencia de motocicletas y los cuales tienen la capacidad de escalar paredes y techos, además de poder alcanzar una gran velocidad que puede rebasar lo que uno podría llegar a esperar. Cada uno de estos corredores posee un particular estilo y características diferentes como aceleración, manejabilidad, velocidad, etc. Además de la diferencia física en cuanto a formas y tamaños que puede influir al momento de chocar entre ellos para ser más reñidas y dinámicas las carreras. El objetivo es el mismo que cualquier juego de carreras, tratar de ser el primero en cruzar la línea de meta, con tres diferentes modos, incluyendo el de práctica, para acostumbrarse a la manera de juego y probar el particular sistema que maneja, a más que simplemente tener que correr, el modo de competencia libre, donde se puede elegir cualquiera de las pistas disponibles y el modo de temporada, las cuales se dividen en tres y donde cada una consta de cuatro pistas en las que el jugador puede obtener una posición correspondiente al tercer, segundo o primer lugar para seguir avanzando. Quedar por debajo de alguna de estas posiciones no permitirá pasar a la siguiente pista, además de que se usará una de las pocas oportunidades que tenemos para tratar de completar la temporada. Obtener el primer lugar en cada carrera en una temporada desbloqueará una pista adicional y obtener el primer lugar en esta sirve para desbloquear al resto de los personajes en el juego, siendo un reto en poder lograr realizar tales propósitos, ya que las competencias cuentan con un grado considerable en dificultad. Puesto que la velocidad juega un papel muy importante para las carreras y para el juego en sí, el manejo en un principio puede parecer algo incontrolable o raro y confuso por la asignación de botones, sobre todo al momento de tomar las curvas o de saltar con rampas que pueden hacer que nos salgamos de las pistas y perdamos ventaja o nos retracemos durante la competencia, utilizando también un medidor adicional de impulso para usar una mayor velocidad, el cual se puede ir rellenando de varias formas, aunque lo más común será con el realizar trucos de una manera en particular. Para realizar dichos trucos se debe dejar presionado el botón de R1 mientras que con el stick realizamos una secuencia y que puede ir desde realizar un medio círculo en ambas direcciones hasta moverse a la izquierda y derecha de manera muy rápida o realizar un giro de 360 grados mientras estamos en el aire, siendo un aspecto que es casi un hecho el tener que dominar, ya que es sumamente necesario y de gran utilidad para poder competir de manera correcta, ya que mientras más llenemos el medidor podremos usar la velocidad adicional por más tiempo y que ayuda demasiado a recuperarse si nos retrasamos o para rebasar al resto de los competidores, aunque el único malo es que muchas veces realizar las secuencias parece que no son tomadas en cuenta y por tanto los trujos no se realizan, aunque del mismo modo se pueden realizar diferentes combos de trucos que rellenarán más rápido el medidor adicional, sin embargo si chocamos con algún obstáculo, pared o corredor el truco puede romperse y el nivel indicador no se podrá llenar o el realizar un truco de manera incompleta y caer provocará que el personaje se estrelle y pierda tiempo en seguir corriendo. Otras maneras para adquirir más velocidad son el pasar por las secciones iluminadas y absorber energía para el medidor o pasar por las secciones que la activan en automático, además que en las pistas habrán cristales dispersos de color amarillo y morado, recolectar cinco cristales amarillos le dará al jugador un power up mientras que obtener un cristal morado automáticamente lo otorga sin importar cuántos cristales amarillos se hayan recolectado, estos power ups pueden ir desde un aumento en porcentaje para el medidor hasta el poder aumentar la velocidad para realizar los trucos, el contar con un turbo infinito por una breve cantidad de tiempo, el uso de una super velocidad más arriba que el medidor o incluso un ataque de onda eléctrica que detendrá a los corredores que se encuentren cerca, también existe la posibilidad de resetear a nuestro personaje con el botón de select, función que sirve en especial cuando uno se atora con algún obstáculo, cuando queda del lado opuesto de la pista o si al saltar una gran altura puede significar salirse de los bordes ahora para el apartado gráfico se puede decir en general que luce bastante bien con una presentación y imitación bastante interesante, novedosa, atractiva y llamativa, desde los corredores con sus trajes aun cuando varios se ven muy parecidos entre ellos y a pesar de contar con un color opcional pero destacan el aspecto de que ciertamente se ven como vehículos y que al momento de hacer trucos o saltar grandes distancias toman su forma más humana y que hablando de los trucos destacan porque cada corredor cuenta con su propio repertorio y estilo que luce visualmente, al igual que los escenarios con esa ambientación tan futurista y tecnológica que uno se queda pensando en cuando será posible ver tales avances como plataformas flotantes o pistas que desafían a la gravedad y leyes de la física, con un contraste entre oscuridad con luces brillantes y neón y un diseño en general que provoca carreras intensas por el hecho de hacer grandes saltos o por la velocidad empleada con un aspecto similar a cosas como tron por dejar la estela de luz o energía, además de que las pistas cuentan con diferentes rutas y caminos y demostrando una gran estructura que puede dar más variedad de avance, con una opción de repetición si queremos volver a apreciar la carrera desde distintos ángulos ya que no hay alguna opción de diferentes vistas o puntos de cámara y que uno pueda que se pierda mucho del panorama debido a la velocidad empleada que requiere de reflejos adecuados para poder salir victorioso así mismo hay que darle mención al manual incluido que es más bien un pequeño libro de arte que muestra los diseños y trazos empleados en los personajes pudiendo apreciarse mayor detalle los trajes cinéticos y donde uno puede tratar de imaginarse lo que sería el usar alguno de estos en cuanto a la música se cuenta con varias piezas de electrónica e industrial bastante adecuado para una presentación y ambientación tecnológica futurista y muy avanzada con una onda muy movida y de calidad notable donde los efectos de sonido quedan un poco en segundo plano ya que no son cosas tan especiales siendo lo más destacable el efecto de super velocidad que se alcanza o la voz robótica que indica el nombre de los corredores así como de las pistas y que le da la entonación más que ideal al juego y con todo lo dicho kinética es una verdadera sorpresa aunque algo desconocido y que prácticamente no se menciona o se habla al respecto mismo por lo que esta y una versión remasterizada para el playstation 4 son las únicas entradas en una serie que da la sensación de que no alcanzó un potencial más grande o que fue algo desaprovechado así mismo el contenido del juego se llega a sentir un tanto básico o escaso y que sumado al reto que lleva por algún motivo hace que se pueda perder el interés en continuarlo aunque al menos de una a dos personas lo podrán llegar a encontrar interesante y novedoso tal vez no tanto por su frenético y rápido estilo de juego sino más bien por el aspecto gráfico y visual que se le dio muchas gracias por haber visto este vídeo si te gustó no olvides darle pulgar arriba compartirlo entre tus contactos y suscribirte a mi canal ¡Nos vemos en el siguiente Game X!